Bueno, la verdad que esta expo es la sexta edición de la que estamos organizando. Es como un cierre de años, una fiesta que hacemos con todos los pequeños bodegueros de nuestro programa para celebrar un año de trabajo. Tenemos más de 40 bodegas que están exponiendo en la feria. Hemos roto nuestro propio récord de expositores. Además tenemos algunos productores regionales, así que estamos muy contentos. ¿Y qué más hay en esta feria? Tenemos bandas en vivo, tenemos algunos food trucks, productores de aceite de oliva, de vinagre. La verdad que hay un público muy variado. Hasta el momento tenemos unas 400 personas y esperamos unas 400 más en el transcurso de la noche.